Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi expedición. Hoy los saludo desde la ciudad de Jaipur, específicamente en la aldea de los elefantes, donde vamos a estar dando un paseo con estos animales tan especiales. ¿Qué es lo que hacemos? ¡Tú lo que hacemos! ¡Tú lo que hacemos! ¡Vara! 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 ¡Haz! ¡Tú se ve variando! Bueno, nos encontramos realizando un paseo, a espaldas de elefante y esta es la villa de elefantes de la ciudad de yaipur aquí tratan a los elefantes muy bien es una reserva natural como tal que es dirigida por gente local y el único fin que tiene esta reserva es poder mantener de una buena manera a los elefantes otro de los lugares que vale la pena visitar aquí en la ciudad de yaipur es el fuerte de ámbar que se encuentra ubicado afuera de la ciudad como tal y muy cerca de la villa de los elefantes bueno amigos ya terminamos el recorrido por la ciudad de yaipur con un día es suficiente para recorrer todas las actividades que hay que hacer en la ciudad así que espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en una próxima oportunidad chau chau